buenas hola muy bien, muy bien, por suerte también, ¿cómo andan familia? ¿cómo están todos? bienvenidos, linda semana, ya viernes, lindos momentos para encontrarse, charlotear un rato bienvenidos a los que de a poquito sé que se van a ir sumando, pues somos los primeros el viernes, entonces empieza la campanita, sé que a recordar es recordar, sí, te empieza a aparecer hola Mateito, ¿cómo estás? espero que supone bien, gracias por estar ahí atento, hola Niki, ¿cómo te va? hola, buenas, hola, ¿qué tal la semana? bien, bien, semana cortita, no sé, se sintió corta en relación a todo lo que venía haciendo febrero ah, puede ser, puede ser, puede ser que el día, puede ser que los días hace años que vienen pasando muy rápido también sí, una mini, ¿se llevan las fiestas? ya vieron que cuando querés acordar ya acaba de pasar navidad, pero cuando querés acordar vamos a estar hablando que falta poco para navidad no, dice Dani, aguanta un poco no, encima, encima ya estamos a casi final de mes de febrero sí, 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 absolutamente, estamos ahí, 18, ya no nos falta nada sí, tremendo el día se te pasa rápido el día, sí, es, a eso hoy la energía es como estamos en esto a veces, bueno, ya también hablando lo del portal que era el 22, como que se termina de sellar ese portal pero hay días que uno por ahí se siente más cansado o esto que hablábamos de una inyección de energía pero el día en sí parece mucho más corto sí, parece mucho más corto, sí, absolutamente tremendo hola, Vivi, que se está sumando también bonita, ¿cómo estás? espero que súper bien bueno, creo que de a poquito se va a ir sumando Ro, que también estaba llegando y hoy, que me encanta a mí este tema ya la vez pasada, bueno, hablamos la vez pasada sobre qué tipo de persona creo ser ¿no es cierto? y es cuando creo de no solo de qué creo que soy ¿cómo creo que soy? ¿qué creo? ¿no? pareciera que me hace acordar ¿creo un Frankenstein? ¿o qué creo? ¿o qué creo? ¿o qué creo una cosita hermosa, preciosa que danza, baila, fluye? ¿no es cierto? ¿qué estoy creando? desde ahí, y es esto también no solo en lo que creo, lo que creo ambas cosas, ¿no? y estaba esa división de también ¿qué proyecto? versus esa cosa que realmente estoy considerando que soy ese estereotipo que considero que soy así que está buenísimo ese programa si alguien también lo después lo requiere ver ahí podemos visualizar está en el playlist de quinta dimensión pero a raíz de esto también de qué creo ser y de la creación hablábamos de la proyección, la creación puesta en acción está este hermoso tema que vamos a tratar hoy que es víctima protagonista que le hemos hablado en otras instancias pero quiero también hablarlo en esto de cuando yo considero que que soy por así decirlo equis tipo de personalidad ¿sí? y me observo me analizo en qué lugar estoy parado desde la víctima o responsable y qué tipo de proyección quiero también realizar tiene mucho que ver con lo de que creo ser uno a veces considera ¿no es cierto? que es responsable pero en el hacer te das cuenta que sos una mera víctima del sistema nos damos yo digo siempre que la víctima se da esos fundamentos que son ¿no? son súper calmantes para la para la víctima ¿no es cierto? todo el tiempo se da fundamentos tranquilizantes no hice tal cosa porque y no esto no no se puede hacer por tal otra o si en este país no se puede progresar o siempre está siempre está la excusa la excusa la excusa sí que se le dice justificación exacto pero digo yo la excusa tranquilizante de mejor no hagas esto porque aunque tengas muchas ganas mejor no lo hagas porque o eso que a usted parece que es posible no acá tenés los fundamentos para que no se te cumpla ¿no es cierto? es como la la excusa perfecta para entonces nada colocarnos en una situación de impotencia es decir como no están dadas las situaciones para que impotencia me encantaría pero no no lo puedo hacer no lo puedo lograr entonces siempre la situación está puesta por fuera esto que hablamos ¿no es cierto? entonces a veces creo ser súper responsable y estoy creando ser totalmente una actitud de víctima estoy creando ser una pobre consecuencia del sistema y cuando hablo de sistema no hablo del sistema uno dice gobernamental eso es un tipo de sistema ¿sí? pero mi familia mi pareja mis hijos mis amistades son todos sistemas también en los cuales yo fluyo y son todos sistemas o no fluyo diría interactúo entonces eso también ¿no? ¿cómo estoy siendo? ¿qué tipo de actitud estoy tomando? y ni que hablar que a veces consideramos que víctima o protagonista es un estigma también soy víctima o soy protagonista y no nos damos cuenta en esto de la observación que siempre les digo que es en realidad una observación diaria porque uno puede tener actitud responsable ¿sí? hasta yo digo en el habla ¿no? en la devolución de algo que te está sucediendo en un lugar de tu vida en un área de tu vida y tener la actitud de víctima en otra digo no es no tiene por qué ser o sos víctima completo o sos responsable completo digo porque a veces como somos responsables no sé con los hijos y con el trabajo somos responsables siempre ¿no? entonces siempre digo hay que observarse por ahí no estamos siendo con otra cosa por ahí estamos siendo víctimas en otro punto entonces es un es un punto digo y es un un momento este de inflexión cuando uno se da cuenta a veces que aunque uno sea responsable en otras áreas tú tu diálogo con otros y con vos mismo es de víctima en qué lugar en qué momento entonces hay que hacer como es el leve análisis sé que es molesto a veces y pesado eso más de víctima encuentro la excusa pero pero está guay casas no es necesario es necesario ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a avanzar es esto que hablamos no las diferencias y las vamos a ir dialogando de una víctima siempre estar puesta en el afuera la solución entonces también va a estar puesta en el afuera y el responsable va a estar puesto interno y me devuelvo el control si soy responsable como todo ¿no? va a tener una parte y va a tener otra digo una parte como todo benéfica el responsable que es que se empodera y puede cambiar el rumbo de la situación y la otra parte por así decirlo es que también es responsable de las consecuencias como dice el dicho ¿no? y sí y sí porque si no ahí está es esto que siempre hablamos los niños en el colegio somos esos niños que ¿qué nota te sacaste? ¿no es cierto? entonces te dice me saqué un 10 y me pusieron una mala nota nosotros y yo ¿no? entonces ahí arrancamos con el tironeo pero ¿cuántas veces de grande lo seguimos haciendo? ¿sabés qué? ¿sabés lo que conseguí? ¿sabés lo que logré? y cuando es del otro lado es ¿sabés lo que me hicieron? ¡ah! ¿no? lo seguimos haciendo entonces lo seguimos haciendo entonces en esto de que sí, hoy estamos avanzando en qué tipo de persona creo ser pero vamos a poner un poco más que nada en víctima protagonista ¿no? es esa esa construcción ¿desde qué lugar me paro para seguir creando ese tipo de persona que quiero ser ¿no? es como estamos haciendo la continuación del me escucho con eco ¿puede ser? les aviso por las dudas es como estamos haciendo la continuación del otro programa pero desde el punto de vista más allá de cómo me proyecto es ¿no? qué tipo de decisiones tomo para eso desde qué lugar lo hago y repito sin un sticker o estigma constante para un lado o para el otro sino ¿cómo me doy cuenta? ¿qué tipo de filtro puedo utilizar para darme cuenta que la actitud que estoy tomando o qué les ha pasado que se han dado cuenta que esa actitud consideraban que era responsable pero en verdad era de víctima ¿no es cierto? y en eso hola Estelita ¿cómo estás? dice ni se me pueden las emociones en mi familia ajá ok y eso te pueden las emociones bien y eso más que nada es qué tipo digo agarrándolo linkeándolo con este tema qué tipo de entonces acciones te hace tomar vos tomás de acuerdo a esas emociones que te impactan y cuando las tomás por ejemplo tomás algún tipo de decisión porque esa es la decisión porque nada eso es lo que lo que me hicieron sentir y ahora vos me dijiste esto entonces hiciste que yo me sienta de tal forma o asumís que sos vos porque ahí está la diferencia la víctima dice y ellos se pusieron así entonces no tenía otra cosa que hacer no, sí, sí tenía siempre otra cosa que hacer el responsable te va a decir lo que ellos hacen me afecta pero yo elijo hacer esto así todo elijo hacer esto esa es la breve diferencia en ese momento en que uno hace el click mental ¿no es cierto? desde qué lado me estoy parando y la realidad es que todo el tiempo estamos pivoteando en ambos lados por eso digo que no es ser responsable todo el tiempo ni víctima todo el tiempo ni porque lo sea solamente en un área en un sistema de tu vida no lo vas a hacer en otro y es normal también que nos lo replantemos a cada rato por eso digo que como todo como cuando hablamos la canalización es un trabajo constante es un trabajo constante absolutamente constante ahora de qué forma nos podemos dar cuenta lo primero que hay que hacer es darse cuenta dónde estamos parados o sea es como decir de qué forma ustedes se dan cuenta por ejemplo cuando están en posición de víctima y no de protagonista usan al o sea tiene algún tipo de forma de detectarlo por ahí me dicen no no lo detecto no tengo idea me doy cuenta cuando me doy cuenta cuando este cuando suceden las cosas y me doy cuenta este luego con cómo se llama este con los resultados por así decirlo ¿no? o es esto decir si me doy cuenta normalmente y a veces hasta entiendo que estoy en esa posición de víctima y la sostengo ya ok perfecto eso eso lo dejo ahí para que hablemos y saludo a Fabianita que dice hola familia bella hola Ceci hola Ceci dice buenas noches familia hola bonita cómo estás cómo estás y mi anita dice soy víctima del mal humor del otro y soy responsable de dejar que eso me afecte dice jajaja y se ríe eso es a Sofi y mi anita muy bien soy víctima del mal humor en verdad ahí estás uno vamos a dejar uno es víctima de lo que el otro hace uno es víctima de lo que el otro hace o sea ustedes son víctimas de lo que el otro hace ¿no? igual ella dice soy responsable de dejar que eso me afecte absolutamente y responsable de actuar en consecuencia cuando alguien esa frase cuando alguien dice mira lo que me hiciste hacer es tremenda pero ¿quién no escuchó esa frase alguna vez? ¿quién no escucha? mira lo que me hiciste hacer o por culpa tuya me puse así ¿what? no no señor no señor no señor en verdad dan ganas de decirle a las personas por culpa de que no resolviste un par de cosas todavía como yo las mías como tú no no das respuesta distinta ¿no es cierto? pero bueno eso es parte también de mirarnos observarnos un poquitito ustedes ¿cómo ¿cómo utiliza? ¿tiene alguna herramienta para detectarlo? ¿han sido presos? porque también es de humano es decir la verdad que he sido preso de ponerme en posición de víctima últimamente o me doy cuenta que cuando bajo la guardia me pongo más en víctima o me doy cuenta ¿vieron que tenemos como momentos que somos más empoderados que el ruido que la calle me voy a cerrar la puerta me doy cuenta que tenemos momentos más responsables ¿tiene que ver con cómo te sentís? ¿ser responsable? por ejemplo ¿tiene que ver bajar la guardia esto de sentirte más depresa para también empatizar con la victimización? o sea ¿no? es esto que a veces no lo linkeamos o sea y esto de ¿qué estoy creando desde la víctima protagonista? es como que el victimismo tiene muchas aristas ¿no? es como hablar del ego como que hablas del victimismo y se disparan un montón de aristas yo considero que que estamos como en una balanza de un rato empoderado y otro rato un poco de víctima el víctima el victimismo te trae algunas cosas que te puede hacer adicta como llamar la atención conseguir un poco de cariño cosas así que pensas que de otra manera no lo puedes conseguir pero también veo que está como normalizado en muchos de nosotros como que está en la masa crítica el ser víctima si no sos víctima estás empoderado y también acarrea una responsabilidad eso que te vean como y esta que se cree no, no me creo me estoy haciendo responsable ese es un gran tema o sea varias cosas una es lo que dijiste lo que hablamos por ejemplo lo que hablamos cuando hablamos el tema de Kaufman de la adicción a ser víctima que él habla desde ese lado que la víctima tiene un sentimiento hasta es adictivo en cuanto a entrar en un loop ¿no? me hago el pobrecito por así decirlo no, no, no o sos víctima de que vos te consideras que no podés con vos mismo o es mejor entregar ese poder a otro o es tranquilizador ¿no? el diálogo que me doy de que no fue por mí yo no tuve nada que ver en eso tuve una pobre situación ahí metido en el medio por así decirlo bien y no te das cuenta y entras en un loop donde lo que hablaba justamente Kaufman es esto de que la víctima lo que hace es replicar en su alrededor ¿sí? a diferencia de estas adicciones como pueden ser otras cosas que uno consume o que hace que no significa que uno afecte también alrededor en eso estoy un poco porque también afectan alrededor tu personalidad se ve afectada pero digo él lo que dice es que en ese caso una persona está como el daño está como más marcado ¿no? a la vista se entiende si toma se lo ve si se droga se siente se ve y si fuma también es como que no lo que está haciendo está tiene un cartel un aviso en cambio la víctima hasta podríamos decir que es una adicción silenciosa en ese punto y que puede hasta pasar ¿no? desapercibido y lo que genera es en el otro la culpa y lo que genera en el otro es manipulación y lo que genera entonces entras en un loop ¿no? muy de negativo vibración baja que tanto a veces hablamos de la vibración digo este o la palabra tóxico cuando alguien dice tóxico bueno es esto ¿no? el tóxico es algo negativo que no te está haciendo bien ni al que lo emite ni al que lo recibe entonces ese es el punto de entender entonces por esa parte también observar ¿qué estás haciendo? es nocivo para el resto y la inversa si vos estás en una situación donde el otro es víctima y vos te estás dejando manipular por esa situación también ¿no? ¿qué límites estás poniendo? hacerte responsable de eso también se me viene ahora a la cabeza miren lo que le voy a decir hay una serie que ahora está deben haberla escuchado porque está por todos lados que es lo del estafador de tinder no sé si lo escucharon bien y hay otra a la par que se llama bueno el estafador de tinder se llama Simon no me acuerdo el apellido pero es un señor proveniente de de Israel que se hacía pasar de otra nacionalidad y enamoraba a las mujeres diciéndole todo lo que sabía que ellas querían escuchar y ganó por así decirlo porque las convenciones las manipuló millones bien y hay miren qué loco ¿no? al mismo tiempo también otra serie que se está haciendo muy conocida muy famosa son todos casos reales aparte no es que estoy hablando de algo de una chica que se llama Ana Sorokí que es también una chica rusa en verdad alemana rusa pero que se hacía pasar por una chica también multimillonaria se codiaba pero ella terminaba haciendo que el resto le pagara todo ¿no? esas cosas 26 años tremendo entonces y esto es real esto pasó hace poco encima y uno ahí se pone a pensar las personas que permitieron que le decían lo llamaban ¿no? pero mandame esto mandame tal plata hace tal cosa que permitieron más allá de si se estafa no se estafa pero había en algunos casos chicos había unos banderas así unos banderas así ¿entienden? o sea no sé mi papá es multimillonario voy a cobrar un fideicomiso en dos años pero ¿viste a guardar su padre? nunca ¿te mostró alguna ¿entienden? o sea ¿te mostró alguna vez un trabajo que hizo? una familia nada o sea no había bandera no había bandera a veces uno quiere creer lo que quiere creer a eso voy más allá de la manipulación del otro también entonces ahí hay que ¿no? nadie dice que vaya y ya no si sabes que me hago responsable me sacaste 10 millones de dólares y nadie quiere hacerse responsable con eso pero ahí está el punto que no lo crean donde ellos están peleando su condena de hecho el estafador de tienda le está en su casa de alguna forma decir no está tuvo que pagar una fianza y nada más ¿por qué? porque ¿en qué se evalan ellos? en que el otro me lo dio porque quiso más allá de lo que yo haya hecho ¡guau! estoy llevando al extremo esto es como cuando yo le explico a ustedes el nivel de conciencia y hemos hablado desde ¿no? la madre de Teresa de Calcuta a Hitler entonces uno entiende los niveles de conciencia ¿no? que tiene que ver con yo me lo creo tanto que si vos uno analiza por fuera considerás si vos seguís el hilo la perspectiva de esa persona y el modelo mental y de dónde viene esa enseñanza podríamos decir sí entiendo su lógica no significa que esté bien son dos cosas distintas esto es lo mismo ninguna de los dos esta far está bien ¿está claro? pero él a otra persona tiene que hacer también una introspección es como la canción que dice tengo el corazón con agujeritos el muchacho este llenó los agujeritos claro escucharon ellas escucharon exactamente había chicas que hasta ni siquiera lo vieron físicamente en su vida pero él les dio lo que querían escuchar sí él leyó la necesidad en cada uno absolutamente y llega un punto en que perdón lo que voy a decir llega un punto en que uno dice está mal está claro pero digo en el análisis si uno lo analizaría fríamente uno tiene que decir hubo un tiempo donde él te llenó esos agujeritos como decía recién María sí hasta le puede decir entonces te dio hasta lo que querías entienden no estoy diciendo que no estás quiero decir responsabilidad cuánto dejaste cuánto necesitabas que te lo cubra y dejaste que eso se cubra y viste ese fue tu valor porque una chica que no sé vendió su casa y le dio esa plata porque él le dijo que era lo más lindo del mundo y se iba a casar con ella y que le iba a mantener toda su vida eso era su expectativa entonces ahí está el punto de vuelta no quiero que vaya a alguien acá Maika dice que está bien no al revés él está mal está bien está bien porque porque en realidad todos tenemos ese tipo de necesidades en un grado mayor o en un grado menor y este ejemplo te hace ver qué necesidad tengo yo por dónde me dejo manipular por dónde no sin criticarlas no hay juicio ahí no hay que juzgarlas a ellas estamos analizándolo estamos analizándolo y los casos extremos nos dejan ver cuando algo aflora en extremo es cuando te deja ver qué en verdad te molestaba o qué en verdad carecías el extremo es esto por eso hablamos de luces y sombras son necesarias porque si no si tuviéramos una por así decirlo algo tibio todos los días no veríamos justamente que existen antagónicos respuestas distintas y esto es lo que está pasando en una situación así sí sí a full sí voy a dar solo un cachitito dice ay debí blanco dice gente bella pidamos que dios el universo bendiga los esteros de liberar sí claro que sí 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 que llueva así es así es claro está hecho está hecho está dice así se apaga el incendio juntos somos más pidamos con fe claro que sí sí debí vamos a hacerlo claro que sí ceci que dice sí muchos años estuve en ese papel pero no me daba cuenta dice cuando lo vi claro por esto porque uno está en un loop uno está en un loop pero lo digo bien yo también estaba en un loop y hasta es cómodo ¿cierto? pudo recién ahí cambiarlo dice fue liberador porque sentí que recuperé recuperé el poder claro claro absolutamente y que yo no dependía de nadie y ya no dependía de nadie mi felicidad bien Nicola Martins dice hola a veces creo que no soy capaz que no soy merecedor que la culpa de lo que soy la tiene el otro y que no y que no animo a ser lo que realmente no me animo a ser lo que realmente soy hoy por hoy paso a paso voy queriendo revertir eso gracias 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 eso es lo bueno porque en algún momento les aviso tomamos una posición de víctima porque es tan tentadora o sea a todos nos pasa al día de hoy por eso hay que vivir en una revisión constante digo yo no es que no soy nunca más víctima o no soy nunca más responsable es muy tentador decir que algo no está sucediendo por el afuera o no dígame no es lo más fácil es por eso digo es tentador está bueno porque no me hiero el orgullo porque no no es como la el taloncito de madera que pisás para cruzar un charquito de barro y salís inmaculado pero sabés que en verdad en el fondo cuando te lo pones a pensar pero te tenés sentar a hacer esta reflexión ¿no? te lo pones a pensar y sos consciente consciente en el sentido mínimamente te das cuenta que lo estás haciendo y así en el momento cuando volvés a girar la cabeza y está bárbara esa sensación bárbara en el sentido como decís es muy cómodo es muy no tengo responsabilidades por ende no tengo no tengo carga y como no tengo carga estoy bien y todo lo malo que me pasa no es porque yo algo sino es porque el otro algo y es es adictivo es cómodo es de repente hasta uno que se yo puede llegar a decir hasta tengo la conciencia limpia de que no no es culpa mía hice todo lo posible hice todo lo posible anda lo di todo lo di todo no es que es que es así es así y pasa pero hasta es divertido porque en este caso como decías llegando a los a los extremos se nota mucho esta diferencia pero cuando te lo pones a pensar de repente en reflexionar en el día de hoy hoy como fue mi día y te pones a pensar en esto si me hice un poquito el tonto y lo dejé pasar porque después decís no esto esto así no va de esto soy totalmente responsable yo y lo que sea y haces un balance en el primer pensamiento en el pensamiento rápido del día y haces un balance y termina la balance igual como decías vos como cuando éramos cuando éramos chicos íbamos al colegio mes hay un día tipo todo lo bueno del día automáticamente viene a mí todo lo que es medio gris blanquito viene para mí todo lo que es gris medio gris oscuro va toda responsabilidad del otro en el primer pensamiento lo solemos hacer hablando en general en la conciencia general de de las personas y creo que la gran diferencia está en esto el poder como vos decías estar en constante evaluación de decir bueno a ver por lo menos hoy te puedo decir que en estas áreas tengo una tendencia a ser más víctima ok esto me molesta me genera algo si entonces empezar a tomar un poco de responsabilidades no de un día para otro dar vuelta a la moneda y cambiar todo el área pues sabemos que igual eso es difícil pero el primer paso de ser consciente es empezar a tomar un poquito más de control la rienda la responsabilidad para poder ir haciendo las cosas haciendo las cosas me refiero a ser protagonista no a ser de tener que hacer un proyecto solamente o actuar si, si absolutamente yo quiero avisar primero que nada buenas noches a todos primero que nada quiero avisar que cada vez que levanté la mano no estaba diciendo que yo adhiero estaba diciendo que pedía la palabra de co-constancia no, sí, sí me di cuenta me di cuenta después dije no, parece que estoy adhiriendo no, no, no era que estoy pidiendo la palabra y voy a defender al otro grupo porque también el grupo de los responsables el grupo de los que se hacen cargo hasta de los que no de lo que no les corresponde hacerse cargo que también es otro problema y eso ahí no sé cuán bueno, dale cuán responsable uno está siendo si se hace cargo de los otros pero bueno justamente a lo que voy es a que es el otro extremo el por no ser víctima terminás cayendo también en el extremo y que a veces el mi planteo mi pensamiento mientras estaban escuchándolos mi mi reflexión era justamente que a veces el desafío puede estar en ser objetivo en ser un observador neutral y en no en no ponerse ni en la posición de la víctima ni en la posición exacerbada del protagonista que yo lo puedo que yo lo hago que yo lo resuelvo que yo soy culpable porque a veces aunque yo hubiese actuado diferente algunas cosas habrían sido habrían salido igual entonces los que algunas personas que tenemos alguna tendencia a hacernos responsable a hacernos cargo a no permitir que las cosas transcurran porque creemos que lo vamos a poder resolver que somos los todos poderosos el desafío está justamente en la observación neutral desde ese lugar lo decía ¿sí? perfecto perfecto sí y te estaba escuchando y pensaba se nos puede escapar en el hecho de observarnos pero digo también se nos puede escapar hacer algo desde el lugar de víctima una forma de decir y y tener resultados y todo una forma de decir podemos escapar digo tampoco podemos estar siendo un filtro andante ¿no? hay que observarse es imposible claro entonces es una maquinita ¿se te puede escapar a hacer algo como víctima por así decirlo o decir y decir no, no puedo no puedo porque pedir ayuda cualquiera piensa que es víctima por ejemplo no puedo no puedo y en verdad no, estoy siendo responsable de que esta situación te sobrepasó y no podés controlarla ahora no es víctima eso es responsable también pido ayuda claro ahora el resultado también hay que entender porque después pasa y esto le pasa al que ayuda y ustedes deben saber que uno va ayuda al que pidió ayuda o sea uno se pone la capa y el resultado no es lo que el que le pide ayuda quiere ¿cuántas veces ha sucedido? y seguramente se empiezan a acordar me pidió mi amiguita que la ayude con la mudanza pero cuando la ayudé no, no sé no hice las cosas como quiso se enojó conmigo me pidió tal que le haga tal mandado tal ayuda y cuando lo hice no terminó siendo como quería y terminé siendo la mala o no bien un montón de haber pasado entonces en ese caso ambas cosas el que era víctima por así decirlo pero bien no estoy diciendo mal que se pensaba víctima pero no estaba siendo responsable al pedir ayuda también tiene que ser responsable de que entonces el resultado no pongas expectativa porque no va a ser el que vos querés el resultado va a ser el que el otro pueda ¿no? y ser agradecido bien y el de otro lado el que vino con la capa de superhéroe ¿sí? tiene que entender también o dejarle en claro al otro perfecto yo lo tomo dale el otro está siendo responsable en decir me sobrepasó ayuda help o no puedo ok yo lo tomo pero también decirle al otro sea responsable esto decirle al otro pero voy a hacer lo que está a mi alcance ¿está bien? sí yo te iba a decir me surgió el disparador la pregunta ¿no? te ayudo con lo que yo puedo ayudarte o con lo que vos necesitas que te ayuden ese es otro también bueno pero esos son diálogos que se pueden tener en esa instancia ahí va después uno discute ¿no? que se puede tener o sea ok yo puedo ayudarte a esto y esto y esto ¿te sirve? tal cual ¿te sirve? y el otro te dirá porque a veces pasa también ¿no? sí en eso me hace recordar las veces que uno le pide ayuda a alguien y el que viene y no aclara qué uno que no aclara qué dos también pasa que el que viene a brindarte ayuda te dice yo te puedo ayudar pero con esto un ejemplo alguien alguien llama a otra persona claro no me alcanza para fin de mes cancelo me podés ayudar nos traigamos eso me podés ayudar me podés ayudar por favor y el otro un ejemplo ¿vieron esas personas que va y te dice ay te compré bombones un ejemplo vos decís pero necesitaba leche 5 mil pesos me gasté carísimo pero y vos le decís pero con eso me compraba tal cual un changuito o sea entonces el otro dice yo te estoy ayudando no seas mal agradecido y el otro dice pero eso no era el tipo de ayuda que necesitaba yo la ayuda que necesitaba o necesitaba que me pagues el gas ¿se entiende? porque del otro tengo algo entonces ahí va entonces uno es no me quiero sentir mal agradecido porque pedí ayuda pero a la vez te pedí ayuda y el otro viene con esa posición de yo te ayudé y encima cómo te ayudé y puede ser encima que el que vino en actitud de ayuda sí quizás hasta se gastó lo que no tenía ¿entienden? porque he visto esas conjugaciones tremendas eran Frankenstein entonces uno empieza a decir es esto ponerse de acuerdo que pide ayuda en posición de responsable y el que pida la ayuda ¿no? pero en ese caso el que está trayendo los bombones que nadie lo pidió ¿no está en un papel de víctima también? espera ahí está el punto quizá no le aclararon que es lo que estábamos hablando recién si le aclararon si le dijeron no tengo para comer y cayó con bombón me queda simplemente ahí ya es juicio de valor ¿entienden? si considera que los bombones son alimento ¿entienden? o sea si considera que los bombones nutren a eso voy ¿entienden? tal vez tal vez dependa de cómo responda tal vez dependa de cómo responda si es interpelado si es interpelado después y le dicen pero yo no tenía para comer y vos me trajiste bombones esa persona puede tomar conciencia y decir si la verdad te pido disculpas o puede decir pero yo te ayudé con lo que quería y con lo que podía y ahí creo que sí estaría poniéndose en posición de víctima claro bueno sí 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 claramente encima que te encima que yo te ayude encima que te traje bombones es lo que cuestan esos bombones claro entonces que uno por ahí dice sí cuesta una fortuna real o sea pero está lo aplicó en un lugar bueno ahí va esto dos cosas el que pide ayuda sé específico ahí viene como cuando le digo al universo había un bicho un bicho no un cuento un novio un roño no sí pero medio sucio para decir el que dice que alguien decía la quiero levantar en pala la quiero levantar en pala acá eso digo para el que nos esté viendo afuera acá es muy de Argentina decir la quiero levantar en pala vos decís la quiero levantar los millones ¿no? y el universo le trajo no sé ir a limpiar y levantar basura por decirte o en realidad el dicho habla de que la persona terminaba limpiando el popó de los perros ¿no? como trabajo ahí está levantarle en pala una forma de decir como que quieren decir qué estás pidiendo sé específico ¿no es cierto? sí lo mismo con un novio con lo que sea entonces sé específico entonces cuando vas a pedir eso también es responsable pido ayuda me puedes ayudar con esto esto y esto y que el otro te responda con esto sí con esto no me excede claro ¿no es cierto? y con esto y ahí todos felices good expectativas cumplidas cero ¿no? eso es principal para salir o sea ahí es esto también ¿qué estoy creando? uno y dos salgamos de ambos rótulos ni víctima ni protagonista soy responsable te pido ayuda y te aclaro en qué y vos como San Salvador me decís si podés o no podés ¿y en qué? y punto ¿en qué? pero miro a ambos lados y me he puesto mucho en también en pedir ayuda y les voy a decir algo por no saber pedir ayuda porque o quizás me daba vergüenza especificar ¿entienden? solo decía que no podía con algo lo nombraba o sea me hago responsable y que por ahí no era específico entonces del otro lado te dan pero por ahí te dan algo que de vuelta lo que estamos hablando ahora claro que no es lo que necesitabas eso lo podías sanear de otra forma exacto y me pasó del otro lado que me pidan ayuda y no me sean claros y uno ayudar con lo que uno puede o ayudar con lo que uno cree que el otro va a necesitar están en ambos bandos ¿no es cierto? sí, claro no sé si les ha pasado pero tiene mucho hoy estamos con esto de justamente el vínculo pero de cómo uno se vincula con el otro es de víctima protagonista pero tiene mucho que ver y tiene mucho que ver también de esto de dónde nos paramos nosotros para todos los días para construir ese día a día desde qué lugar te levantás a la mañana ni que hablar si hablamos de esto del detalle me levanto a la mañana y qué día proyecto y qué día al final me doy cuenta que tuve ¿no? y esto sin sin tener sin solamente mirar el vínculo con el otro que es muy importante porque todo el día voy a estar haciendo actividades con otras personas y tomando decisiones sino observarse a uno mismo me levanto ¿qué día creo? o el día me pasa por arriba eso es otra cosa ¿no es cierto? justo veníamos hablando hablando de eso con los chicos al principio de que están pasando los días muy rápido ¿no? y sin querer a veces caemos en eso de entonces como el día está pasando todo muy rápido uno por ahí no llego a hacer todo lo que tengo que hacer o no llego no empezamos de vuelta nos metemos en ese loop y de vuelta revisión revisión entonces ¿cuántas cosas realmente te estás te estás poniendo como expectativa y encima te haces daño si no las cumplís? ¿para qué te lo haces? responsabilízate que te pones una expectativa muy alta y por el otro lado podría ser ¿realmente es que no lo podés hacer o lo estás postergando porque? o sea lo que pasa es que sé que uno entra en un loop hasta voy a decir una cosa que un poco quema cabeza porque estás todo está todo ¿no? es como una psicoanálisis constante pero es necesario observarnos para ver en qué acciones nos metemos solitos y otro y otro punto importante de la acción que nos metamos como víctima o como protagonista lo importante después es y ahí viene el remate responsable es observo y me hago cargo no importa lo que haya sido si me nació la víctima no puedo si me nació el responsable yo lo hago deja o a la final como dice ¿lo viste? ¿lo observaste? ¿acéptalo? lo acepto así ¿no? ¿y sabés qué May? leyendo el zócalo de hoy y observar y escucharse lo que creo lo que declaro porque porque con mis declaraciones todo el tiempo estoy creando y estoy definiéndome absolutamente sí entonces también mucha mucha observación y mucha atención a lo que digo escucharme lo que digo cómo me expreso ante cada cosa que me sucede o que sucede en el día sí 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 absolutamente sí observarse en eso en cómo uno se proyecta y esto también que estábamos hablando recién también cómo nos culpamos cómo nos nos sentimos merecedores y cuando digo merecedores ojo que a veces nos podemos sentir merecedores del castigo claro 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 sí agrego agrego a lo que dice Ro es la la intención de lo que decir que estás esperando que traiga eso de vuelta ¿no? con qué intención lo estás diciendo para entrar en el papel de víctima o para echarle flores a tu ego pero como dice Mike es un día a día ¿no? todo el tiempo debes estar observando para no estar en ninguno a los extremos terminas con la cabeza quemada es que yo le digo el chiste pero real cada vez que yo observo todo lo que hay que observar ¿viste? digo la pucha vinimos a hacer un trabajo por eso les decía yo el otro día vinimos a hacer un trabajo titánico ¿no es cierto? o sea realmente vinimos a hacer un trabajo hiper titánico de observación de entendimiento de aceptación de manejo de las emociones de ay Dios mío o sea no sería tan fácil ser neutral cuando digo neutral es digo esto sí no no me importa lo sí puede ser el otro te está diciendo tal palabra ok no es mío es tuyo lo que pasa es que tenemos a ser medio mecánicos ¿no es cierto? entonces esos mismos condimentos que acá nos hacen sentir emociones nos hacen experimentar vivencias son los mismos que tenemos que aprender a observarlos cuánto me compro desde el ego cuánto me compro que me digan cosas hermosas y desde el ego cuánto me siento afectado cuando me dicen algo que siento que es un insulto ¿no es cierto? también en qué posición me pongo entonces todo hay que mirar todo hay que mirar se escucha mucho la bocina ¿no? ahora me levanto hace rato no solo cuando cuando la hacen sonar no sí en verdad creo que se escucha poco porque te juro que no sé porque se ve que está concurrida la calle acá en casa porque se escucha tremendo acá yo escucho también me decía entonces sí sí como también decía María y todo es un sí sí es un poquito quema cabeza sí pero bueno hay que hacerlo pero ahí está también perdón lo estamos poniendo en víctima y no latigarse y no latigarse sí claro estamos sin querer haciendo comentar dice Vivianita dice somos nuestro discurso claro que sí en verdad bueno esto trae muy a colación víctima protagonista a los juicios el modelo mental los filtros perceptuales que tenemos y traemos muy a colación todo eso que piensa mi cabeza y que estoy diciendo primero hacerme responsable que es mi parecer el de nadie más y esto justo que decía Villarita gracias por hacerme recordar de este punto somos nuestro discurso tal cual no en verdad eso es ni más ni menos que una proyección una declaración de lo que pienso no a eso agregale el programa del miércoles el número que tenga ahí está todo tu discurso eso hay que mirar qué tipo de vibración sucede qué está pasando pero víctima víctima yo sé no víctima no todo eso tenemos que entender que nos ayuda a comprender o sea yo creo que cuando uno comprende y uno dice espera y cuando cuando realmente empiezo a ampliar la conciencia y considero que todo el tiempo en cada pensamiento estás ampliando la conciencia pero digo cuando realmente entonces puedo decir que ok ya realmente estoy trabajando en mi ser desarrollando mi ser desde un lugar podríamos decir espiritual y demás cuando observo todo esto que estamos diciendo cuando me pongo un papel de víctima y no es que digo qué desastre lo que es no porque estás atacando estás culpando no mirás y decís ok me estoy poniendo papel de víctima y si me pongo papel de víctima me tengo que ser responsable de que las las consecuencias y los resultados no van a ser mi decisión sino que van a ser la decisión de la persona que me está ayudando va a ser la decisión del universo una forma de decir que se lo entregué al universo a quien le entregue el poder claro exacto entonces si yo analizo todo eso y digo al fin y al cabo ok me hago responsable de que venga la respuesta que venga que sea lo que sea y que sea lo que sea eso es responsable entiendes o sea que eso es transformar una actitud de víctima en responsable y eso es ampliar la conciencia si alguien me contesta claro que sí porque eso que podría haber sido algo de el bajo astral es decir los pensamientos negativos eso que podría haber sido algo no mirá lo que pasó al fin y al cabo culpa de ellos que yo les pedí esto bla 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 ¿no es cierto? lo transformaste en algo positivo dijiste la verdad yo no me puedo hacer cargo me hago responsable así que lo que venga va a estar bien lo suelto esto que estamos hablando eso es responsable y lo que viene esté que esté bien lo que viene que esté bien entonces eso es transformar absolutamente identificarte qué actitud estás tomando y cuándo tomás actitud de responsable también poder observar claramente tomo actitud de responsable me hago cargo y también observar que por ahí los resultados aún así puede que no sean los que proyectaste por tus expectativas entonces está bien que el resultado que sea está bien es lo que hice es el resultado que obtuve es lo que hice de acuerdo ¿no? la consecuencia lógica de acuerdo a todo el proceso que yo me animé a realizar entonces cualquiera decía entonces la cuestión está en aceptar Maica sí la cuestión está en aceptar básicamente sí la cuestión está en lo que hago me hago cargo me hago responsable dígase si si tiré al aire la situación o dígase si te ayuda o si la hice yo aceptar y alguien dice pero que acepto y me quedo ahí no aceptar observarte si consideras que hay algo que corregir hacerlo entrar como ese loop de mejora yo digo ¿no? y avanzar un pasito más ya sos consciente de lo que generas para un lado y para el otro ya sos consciente ¿no es cierto? de los resultados que podés obtener ¿listo? o sea de ahí ya es un gran paso ese es el punto no sé a ustedes qué les pasa con eso o si tienen alguna fórmula distinta para darse cuenta o si así cuando han aceptado han sentido como una calma de la ansiedad porque perdón la víctima que tira todo para afuera esa actitud cuando uno nos ponemos en víctima ¿no es cierto? hasta genera ansiedad porque no tenés voz el control por así decirlo el seguimiento empieza a pasar eso no sé si les ha sucedido esperen que voy a hablar bueno somos los de estos discursos Teresa que dice bendición completa gracias Tere Gretel que dice buenas tardes bella familia hola Greg ¿cómo estás bonita? estamos acá hablando de qué tipo de persona creo ser pero más que nada la víctima protagonista de qué lugar me paro para crear esa persona que quiero ¿no? y no nos tenemos que parar de un lado al otro tampoco es comprender sin embargo lo que estamos haciendo ¿no? no darnos no flagelarnos básicamente ¿ustedes cómo vienen con ese análisis? me río porque estaba hace poco nada me puse a pensar porque me di cuenta en ciertas actitudes en cómo hablaba y cómo estaba que estaba más estaba teniendo un papel más de víctima me puse a pensar y me puse a analizar y me di cuenta por ejemplo en mi caso me suele pasar mucho cuando estoy cuando a mi alrededor se dan situaciones ciertas situaciones de las cuales no tengo control y eso influye tanto en mí que empiezo a empiezo a ponerme en un papel de víctima total cuando digo total quiere decir hasta en áreas que suelo tener mucho protagonismo de mí mismo o áreas en las cuales en la en la balanza cuando me pongo a pensar digo de los 12 meses del año hay dos semanas nada más que no soy responsable y no soy protagonista pero esta vez pegó un poquito más fuerte y me puse a pensar porque me di cuenta que en mi caso por ejemplo tengo un patrón cuando tengo por ejemplo mucho tiempo libre me doy cuenta de que me pongo a pensar en un montón de cosas y me hundo en el pensamiento y eso después lleva a la falta de acción la falta de acción al resultado no querido y así y me doy cuenta de por ejemplo ya que cambia la forma en la que hablo en la que en la que me expreso y en la que me comunico y estoy mucho más sensible al que dirán y a lo que tienen de expectativa mía que realmente a lo que yo realmente puedo hacer entonces ya cuando veo esa cuando me empiezo a sentir como esa mini frustración de a poco es como una bolita de nieve una cosa va acumulando la otra y la otra y la otra y de repente me doy cuenta y tengo una avalancha y tengo todo todo el papel de víctima todo junto y por lo menos por lo menos nadie dice que no hagamos que no estemos en ese papel para decirlo porque a veces hasta eso te baja un poco la presión ¿no? pero digo todo es un proceso necesario para por eso no hay que castigarse ni por una cosa ni por otra simplemente hay que entender a veces eso te baja la presión esa presión de que poder tener que hacerse responsable equivale a tomar acción a decidir a decidir digo ¿no? es eso es el cargo que he tenido muchas aristas digo pero linda ¿por qué? porque como me hago cargo ok ¿sabes qué? me di cuenta que yo puedo cambiar el juego también y cambiar el juego en algunos casos es empezar a actuar ¿no? y a veces hay cosas que como empezar a actuar significa cambio ejemplo también me quejo porque el trabajo no me gusta y me hace mal y alguien dice ajá ¿por qué? y mi jefe es esto bien ok ya ¿sabes qué? que él se hace sí me quiero ir del trabajo pero y ahí empieza no puedo por esto por esto por esto ok entiendo la situación actual ahora ¿qué vas a hacer al respecto? ¿vas a buscar otro trabajo? ¿te vas a empezar a no sé hasta quizás a capacitar para emprender porque ponerle que alguien te dice no me encantaría emprender pero no me siento capaz capacitate no bueno pero me encantaría ¿vieron? ¿vieron? esto es como cuando alguien te dice algo vos le da la respuesta y dices ¿tenés toda la respuesta? no simplemente no es toda la respuesta simplemente te estoy dando las opciones las opciones que en verdad las tenés todas acá pero para nosotros es mejor por decirme mucho mejor no tenerlas porque eso significa responsabilizarnos eso significaría levantate y ya sé ¿no es cierto? este y me a ver nos pasa todos los días ni siquiera nos pasa cada tanto nos pasa todos los días nos pasa todos los días no sé si yo digo hoy me hubiera gustado ir al gimnasio pero no fui porque o me dice hoy me levanté tengo más pancita no lo que sea y dice pero ¿hiciste? ¿pudiste haber hecho esto? ¿sí? ¿lo hiciste? no ¿por qué? porque elegí otra cosa bueno ¿qué hubo? ¿un desastre natural? ¿qué te lo impidió? no usted no es corta tal cual o sea no te quemes la cabeza eso cuando alguien dice aceptalo y acepta en este momento de mi vida tengo más energía o la estoy enfocando en otra cosa por ejemplo o debo aceptar que podría no sé cuidarme más y hoy en día no me sale eso también está bien y estoy entregada a las tortas a la a la tabla de picada a la picada claro a las picadas qué cosa de viernes sí es viernes el tema es no entrar ojo a tíojo pues me vino esto cuando estaba justo diciendo ese horror el chiste que lo rimó todo se vino esto no entremos tampoco en soy así me acepto así vieron esas personas te mandan la de San Quintín y te dicen soy así me acepto así y aceptarse así es no sé que gritan que revolean cosas que o sea pero me acepto así estoy empleando la conciencia ¿no? cri 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 sí me amo me amo así como soy todo el mundo se equivoca che yo me puedo equivocar ¿entienden? o sea porque eso no es hacerse responsable no y viene la otra frase si me quieren que me acepten como soy claro no no o sea eso eso es usar la inteligencia es usar la inteligencia mal eso es otro tema que podemos bueno es un poco lo que estábamos hablando antes en verdad lo que estábamos hablando en cuanto a qué creo ser qué creo pero el de creo de qué me creo ser ¿no es cierto? yo me creo no es de la creación o sea en verdad estoy creando algo que es distinto a lo que me creo realmente me creo que soy resuperada la situación los procesos me equivoco pero me acepto así hay que aceptar desde la lógica quiero decir aceptar de que me puse en posición de víctima aceptar puse en posición de responsable y aceptar que el resultado que obtuve es responsabilidad mía eso sí es decir ¿desde qué lugar? desde esto de la observación sin culpa de la observación sin este ¿no? creer que esto influye el ego no influye el ego no desde al revés aplacar el ego y observarme de mi verdadero ser que soy un ser que está en aprendizaje y desarrollo constante eso está bien ahora cuando esto cuando ando por la vida ¿no? tirando esquirlas por así decirlo y ando considerando que eso está bien y te aceptás así no sé cuán eso sería una pregunta ¿eso es ser responsable o víctima? no le estoy poniendo pruebas estoy preguntando ¿eso es ser responsable o víctima? y podría ser ¿no? víctima de uno mismo exacto dice Germán dice eso es egocentrismo y poca empatía me parece sí sí Germán estamos con vos Germán no hay poder absolutamente pero en ese momento te estás poniendo el responsable sí yo sé que yo no sé pateo gente escupo personas pero soy así y me acepto ¿qué es eso? ¿so es responsable? el responsable sería saber es esto poca empatía es saber que voy y me puedo acercar que hay una persona por así decirlo que se está afectando de mi resultado eso es el responsable y tomar alguna acción para corregir ¿no? exacto exacto es decir estoy haciendo esto entonces porque hay algo muy importante como el responsable se hace cargo del resultado si rompe algo una forma de decir vayamos a lo básico a lo que le enseñamos a un niño ¿no es cierto? dentro de su primer septenio siempre si rompe algo y le enseñamos a que recoja eso lo ordene se está haciendo cargo más allá de que a mí me gusta tirar le va a gustar una vez le va a gustar dos le va a gustar tres la cuarta que es lo que nos pasa al responsable y dice a ver yo voy a tomar tal decisión pero también me hago responsable del esfuerzo que eso incurre porque la víctima es el que toma ay yo voy a hacer esto total tengo un sequito atrás que responden por mí ¿no es cierto? entonces desde el chiquito ese niño se aprende a que tira el vaso y lo levanta tiró el vaso y lo levanta la segunda le parece gracioso la tercera y la tercera se va a acordar de todo el proceso de respuesta y ya no lo va a tirar no le va a parecer gracioso entonces es necesario ahora si tirarlo el vaso le parece gracioso vieron que hay niños que le gusta tirar a la mamá de era si le parece gracioso y lo quiere seguir haciendo pero él después va y le gusta también le parece también gracioso la limpieza ¿se entiende? ah, ese es otro cantar porque está eligiendo hacerlo entonces es muy y viene así de chiquitito es muy importante observarse todo el tiempo de qué actitud estamos tomando absolutamente y hacernos cargo de la respuesta nos da valor a la decisión tomada hacerse cargo de la respuesta como le da valor en todo caso peso le da valor de dimensión le da valor de cómo yo lo valoro en qué posición lo pongo entonces hace que esa persona tome otro lugar por eso existe la empatía tanto que ahí justo lo estaba nombrado también Germán por eso existe la empatía porque cuando uno dice me pongo los zapatos del otro es un poco esto de aunque yo no haya pasado por la misma situación mi cabeza entiende el proceso de esfuerzo hablamos ¿no? todo lo que el otro tuvo que realizar para lograr eso esto es lo mismo si yo me pongo a pensar hacer esto me conlleva todo este esfuerzo ¿no? entonces lo pienso y me responsabilizo y lo hago y disfruto el proceso o lo bien tomo la decisión de que no hacer de no hacer porque si no sé que otro lo va a hacer por mí ergo me pongo víctima bien la da para mucho esto y ya son las 9 gracias Mateito por todo gracias familia de luz por estar ahí y ser una hermosa colina de luz y sé que muchos sienten empatía con lo que decimos o recuerdan a alguien que está en esa posición o ustedes mismos si los invitamos a esto que se observen nosotros nos observamos todo el tiempo también acá estamos y no se flagelen si toman alguna de estas dos actitudes simplemente obsérvense obsérvense y es esto si tomen acción en la respuesta y corrijan claro obsérvense y corrijan como hace como hace el gps del barco viste que observa la deriva y corrige el rumbo y ya está bien perfecto buenísimo buenísimo gracias Ros gracias Marie bonita gracias Bellos gracias Niki seguís con frío Marie un poquito ayer estuvo frío pero hoy está súper que bueno me alegro buenísimo Germán que hice hermosa charla los felicito gracias Germán Acevedo por estar acá gracias a todos besos gigantes familia nos vemos el día más que viene nos vemos el fin de